Ahí estamos con el elenco de Hidalgos, Rita. Hola. Ahora ya estamos por salir en aire. Rita, nombré a Rita, Ángel, Liliana y Marcela, porque Rita casi no se ve. Un saludo a la directora. Muy bien. Hola, Dile. Hola, Dile. Cuando tú quieras. Bueno, estamos escuchando el tema Limón y Sal y les damos la bienvenida al espejo este grupo de Teatro Independiente Hidalgos. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a la directora, a la señora actriz, dramaturga, Dinora Medeiro. Es verdad que, bueno, no pudo venir por un tema personal, pero bueno, un gran abrazo, la queremos mucho, por supuesto que ustedes también. Vamos a presentar a Marcela Piantanida, Liliana González, Ángel Di Santis y Rita Piol. Sí, señora. Un gusto que estén aquí, porque además se viene el primer encuentro de teatro de Parque del Plata, 16, 17, 18 y 19 de noviembre en el Espacio Cultural de Parque del Plata, Mario Ferreira III. Y ya vamos diciendo 150 pesos las entradas, nada más para ver tres obras por día. Bueno, cuéntanos un poquito, Marcela, ¿en qué obra estás tú? Bueno, yo participo en dos obras del teatro del elenco Hidalgos, en Cadena y Libertad, Mis recuerdos de Mariana, que es un drama basado en la vida real de Mariana Pineda, que fue una luchadora de Granada que luchó por la independencia, por allá por 1800, y luego Federico García Lorca escribió sobre ella, y bueno, todo ese resumen lo traemos también a la actualidad, y esa es una de las obras en las que estoy, después estoy en una comedia que se llama Comodoro al inodoro, que es una comedia picaresca, para reírse da, para reírse mucho, así que bueno, en esas dos participo yo. Y en Comodoro también están ustedes tres, ¿no? A ver, Ileana. Yo en Comodoro no estoy, estoy, Ponele Chupete al Chancho y La Familia Crece. En el primer caso es una comedia que está basada en un hecho real que le sucedió precisamente a uno de los integrantes del elenco. El elenco de Ponele Chupete al Chancho está integrado por Paula y Susana Díaz. Paula fue la que inició el elenco, pero después fue sustituida por enfermedad por Susana Díaz, está Gete Santi, está Alfredo Rejel, está Raúl Fahundes, está Bruno Vila, está María, ya dije Raúl Fahundes, no me dictas, está Mari Martínez y yo. Bien, bien. Somos ocho. En esa obra, además, el plus es que participa Tradición Canaria, con su ballet. Sí, el grupo folclórico de aquí de Atlántida, ¿verdad? El grupo folclórico de acá. Y bueno, es una obra muy linda, muy divertida, con determinados enredos. El libreto fue hecho, obviamente, por nuestra directora Dinora Medeiros, con la asistencia siempre de su esposo, Claudio Moreno. Claro. Que hay que nombrarlo, que además no solo asista a la dirección, sino que siempre se encarga de la parte técnica, ¿no? De Lucy y Solis. Y a la vez. Eso por un lado. Y además estoy en la otra obra, que también se presenta, estamos hablando de todas las obras que se presentan, que es La Familia Crece. La Familia Crece es una creación colectiva. Es decir, los actores idearon el libreto, que en este caso fue Ángel y Sante, y todo lo demás, la puesta en escena, la escenografía, corrió por parte del delenco. Ese elenco también está constituido por Ángel y Sante, Raúl Faúndez, Mariela Barreto, Elizabeth, ¿cómo se dice? Ferreira. Elizabeth Ferreira y yo. Es una obra que dura menos que las otras y se presentan juntas en el diario. Ahora lo vamos a decir. Bueno, Ángel y Sante, contanos un poco tú. Bueno, yo participo en Comodoro Arinodoro. ¿Qué personaje haces? Yo el personaje de Comodoro actualmente. Yo en realidad entré en la obra haciendo otro personaje, pero como se tuvo que ausentar nuestro compañero Fermín, entonces, bueno, yo tomé el papel de él y hago el papel de Comodoro. Es una comedia picaresca, de enredos, donde, bueno, es bastante divertida y es recomendable. Bien, ¿y la otra? ¿La Familia Crece en qué? La Familia Crece es, en realidad, es una tarea de taller. Es una tarea de taller que nos recomendó Dinora. Y, bueno, yo tomé la posta ahí en escribirla un poquito y de manejar algunas cosas. Me inspiré simplemente en algunas cosas que uno ve cuando es más chico y la base realmente en un tío mío. Y era un italiano que tenía muchas cosas machistas y tenía su enfermedad por el trabajo. Él era un enfermo del trabajo y entonces, bueno, yo traté de alguna forma de guiarlo por ese lado. Y, bueno, empezamos a ensayarla y es lo que vamos a presentar ahora, el sábado 18, en el Parque del Plata. Bien. Y, bueno, ¿y Rita Pioli? Rita Pioli. Un gusto, Danilo. Encantado. Bien. Yo participo en la obra Comodoro, que es una obra picaresca, apta para todo público, de cualquier manera. Puede ir a toda la familia a verla. Toda la familia puede ir a verla, sí. Y estamos en ensayo, pleno ensayo, de una obra que me llena muchísimo, que se llama El Otro, que es una obra de Miguel de Unamuno, resumiendo, dramaturgo, filósofo, poeta español. Es una obra muy intensa, que fue estrenada en Madrid el 14 de diciembre de 1932 y ubica todo en esa época pre-guerra, pre-segunda guerra mundial. Es una obra que desnuda conflictos y pasiones, donde los personajes se muestran desposeídos de todo artificio. Presenta un drama que transcurre en el interior de cada uno. Por eso digo que es una obra muy intensa. Y en un clima de austeridad, austeridad y flujo de la tragedia griega clásica. Es una obra muy recomendable. Es una obra donde estamos poniendo todo de nosotros, seis personajes en escena. Bien. Dirigida por Claudio Moreno, que aparte de dramaturgo, no sé si todos saben, es cineasta, director y realizador. Y estamos muy entusiasmados con esto, deseando que esté lista y en cuanto esté lista, se va a estrenar. Anunciarla para todos. Bien. Voy a ir comentándoles que Comodoro se estrena, o sea, participa del encuentro. Ahí está, participa del encuentro. Gracias, Marcela. El jueves 16 a las 22 horas. Sí. Cadena y Libertad, mis recuerdos de Mariana, el viernes 17 a las 22 y 30. La Familia Crece, el sábado 18 a las 21, y enseguida ponerle chupete al chancho, el mismo sábado a las 22. Van a participar Teatro Acuarela de Ciudad de la Costa, con Tierra de Olivos, muy recomendable también. El elenco de Santa Ana con la dirección de Miriam Campos, el Teatro Negro de Santa Ana con el director Néstor Ramaupe, Grupo Crisor de Pando, el elenco Hugo Dodero de Jauregui Berry, Grupo de Títeres del Timbó, Pequeño Teatro de Durán. Así que no se olviden, 16, 17, 18 y 19 de noviembre, Mario Ferreira, la actriz de 150 pesos. Sí, y también viene de Maldonado un elenco, se agregó, porque en realidad este encuentro de teatros surge de la Coordinadora de Teatros de la Costa, de la cual también participamos, y bueno, y Dinora Medeiros es la presidenta de la Coordinadora. Entonces, en realidad, la idea es justamente unir el teatro. Sí, hay que hablar. Y que la gente vaya a 150 pesos, tres obras, 50 pesos cada una. Sí, 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 no es nada. Y todas valen mucho la pena, y la idea es compartir esa pasión que tenemos todos por el teatro, y unirnos y ver cosas lindas que se hacen acá en Uruguay, que todas valen la pena. Ni qué hablar. Vienen de cerquita y de lejos. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver Rita, ¿cómo llegaste a este grupo de Teatro Independiente Hidalgo? Hace unos añitos ya que llegué a Hidalgo, yo vengo de hacer teatro en Buenos Aires, un poquito acá, un poquito allá, un poquito en el Gran Buenos Aires. Después me desvinculé un poco hasta que me vine a vivir a Uruguay y me encontré con Dinora Medeiros, que fue un encuentro casual, y ahí nos enganchamos, seguimos, y estamos en esto del proyecto Hidalgo, que es una compañía de teatro independiente y que tiene un motor fantástico, que son los actores, gastreros, colaboradores, esponsos, gente que nos da para adelante, gente que nos empuja, y entre todos salimos a darle arte a la gente, pero de una manera popular, queremos que la gente se acerque al arte, que le agarre el gusto al arte. Mucha gente ya lo tiene, pero otra gente que no se anima, los invitamos a que nos vengan a ver a nosotros y a todos los elencos que van a participar la semana que viene. Como dice Marcela, tenemos talleres de teatro, tenemos talleres de formación, tenemos talleres de formación teatral, de luces, de audio, solo tienen que comunicarse con nosotros. Sí, ya estaba aquí Dinora y Claudio hace poquito, y nos contaban también, pero es bueno repetirlo. Y bueno, Ángel, contanos lo que decía, la pregunta para todos, cómo llegaron a Hidalgo, pero también de la experiencia anterior de ustedes, si tienen alguna experiencia, ¿verdad? Bueno, yo empecé con esto del teatro en el año 2009, estuve en un grupo de teatro independiente de Neptunia, de Remanso de Neptunia, que se llamaba La Barraquita, ahí participamos en unas cuantas obras, y después, bueno, por diferentes circunstancias, conocí a Dinora Medeiros, y bueno, me enganché con esto de Hidalgo, y bueno, fue una experiencia muy linda, siempre me había optado a hacer comedias, y no lo había hecho en aquella oportunidad, lo estoy haciendo ahora, y bueno, el grupo es muy lindo, los compañeros, los directores, que siempre nos dan para adelante, y bueno, es muy lindo esto. Se aprende mucho, porque se aprende de cada experiencia, de cada obra, pero de cada taller, se aprende mucho, el actor va creciendo, y lo que se va formando, lo lindo es la formación del actor, ese hecho de poder siempre estar con esa característica de ir para adelante, de la solidaridad con los compañeros, siempre aprendiendo, y siempre, claro, tratando de formar una familia de comprensión, de entusiasmo, y de compromiso, sobre todo de compromiso, con lo que se hace, no quiere decir que dejemos de lado nuestra vida personal, pero sí que incluyamos en nuestra vida personal, el teatro, que es lo que nos suena a todos. Claro, y vocacional también, porque en algún momento, tenía que llegar en sus vidas, ¿no? ¿Y Ana? Bueno, sí, similar, con algún antecedente, alguna incursión, en formación de teatro, pero me interesa a mí, enfatizar precisamente, por qué nos sentimos atrapados, me parece, por este proyecto. El proyecto fue creado por Dinora y por Claudio, y tiene claramente dos vertientes, una es la del teatro, que se concreta en el Teatro Hidalgos, y otra es la de cine, que se concreta en Rocinante. Acá hay dos compañeras que están desde, son fundadoras de Rocinante. El proyecto apunta a una formación integral, no solo es aprender a actuar, sino formar al actor en todo lo que tiene que ver con la conducta del actor, con el compromiso, con desarrollar el sentimiento de pertenencia, de equipo, de no ignorar al compañero, sino más bien confiar en el compañero, saber controlar los egos que todos tenemos, y, bueno, trabajar en conjunto. Ese es el proyecto y por eso nos atrapó, porque nos da toda esa formación integral que se va gestando a partir de distintos talleres. Tanto en el Teatro Hidalgos está la formación a través de talleres, como en Rocinante. Por ejemplo, hay un taller de guión en Rocinante. Pero no solamente eso, también se apunta a la formación técnica. El proyecto da talleres, acá en Santana, de audio y luz. Entonces, es realmente una formación integral, es un proyecto atrapante, porque uno siente que realmente sale con una formación completa. Y además el lema es El Teatro es Vida. El compromiso es con eso. Ese es el compromiso. Bien, bien. Bueno, y Marcela, bueno, la verdad es la historia. La historia también, porque con Rocinante... Sí, con Rocinante y con Hidalgos. Estamos, sí, hace cinco años ya. Venía de antemano, pero acá estoy hace cinco años. Y sí, nos atrapó el proyecto de ir todos para el mismo lado. Y la película, que se está por terminar, nos dijo que... Sí, estamos terminando de rogar el silencio de Mayra, ya falta poquito. Y también es un proyecto re lindo. Sí, sí, tenemos mucha gente. Bueno, vamos a repetir entonces, 16, 17, 18, 19 de noviembre, no se queden afuera, 150 pesos, espacio cultural, Parque Plata de Mario Ferreira, y la 13. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en el espejo. Gracias por su invitación. Vamos a seguir. Absolutamente. Gracias por difundir. Sí, por apoyarnos. Encantadísima, por apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausita, y al regreso hay más contenidos de El Espejo. Sigan en compañía de nosotros. Uy, ya de ahí. Muy bien, Bueno, fenomenal. Muy bien, muchas gracias.